Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Como ya muchos me conocen, mi nombre es Rafael Arturo. En el día de hoy vamos a hablar sobre la actualidad, algo que está latente hoy en día como lo es el enemigo chino. Así que acompáñenme. Y bien amigos, lo primero que tenemos que saber es que el presidente de Colombia, Iván Duque, el día de ayer, 6 de abril, decretó el aumento de la cuarentena a 14 días más, llevándolo hasta finales del mes de abril. De esta forma, poder contrarrestar un poco más los efectos de este enemigo chino. Es de saber que Colombia es el quinto país con más contagiados de toda Sudamérica, registrando un aproximado de 179 casos, según el reporte del día de ayer que emitió el Ministerio de Salud. De este caso, siendo Bogotá la ciudad con mayor número de infectados, seguidos por el Departamento del Valle del Cauca y luego Antioquia, Medellín, la ciudad en la que yo me encuentro. Es por eso que entre las medidas tomadas por la Alcaldía de Medellín, está la implementación del pico y cédula, que consiste básicamente en que las personas pueden salir a comprar el día que corresponda de acuerdo a su terminal de cédula de identidad. También la policía del Valle de Burrá, acá en la ciudad de Medellín, está utilizando vehículos fúnebres para de esta forma alertar a la población de los riesgos latentes que nos producen el contagio del enemigo chino. Por esta razón, muchas personas los han tomado con un poco de risa y otras con un poco de temor, porque hacen que las personas tomen conciencia que esto es un enemigo latente y que tenemos que guardar las medidas de cuarentena establecidas por el Ejecutivo Nacional para que esto no se propague mucho más. Y en este momento les mostraré unas imágenes que me mandó un amigo para que se las muestre a todos ustedes. Y de esta forma me dicen qué medidas están aplicando en su país que les parecen un poco locas. Así que, véanlas. Acá, como podemos observar, son dos carrozas o carros fúnebres llevando unos ataúd con el nombre del enemigo chino, el cual no podemos mencionar porque ya sabemos las restricciones. Y bien amigos, para culminar, quiero dejarles las cifras exactas de lo que va todo esto del enemigo chino a nivel mundial. Podemos observar que van 1.290.000 infectados en todo el planeta, 70.500 personas fallecidas lamentablemente, pero para beneficio de muchos también, van 270.300 personas que se han recuperado de este maligno enemigo chino. Así amigos, como siempre les digo, a cuidarse mucho y a acatar las medidas de cuarentena o toque de queda como lo hacen en otros países. Gracias por acompañarme hasta este instante. Nos vemos en un próximo video. No olvides darle like, suscribirte si no lo has hecho y compartir tu video para que llegue a más personas. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos. ¡Chao!